Y a correr, viene a raya, viene a raya, escapó y le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar, Iváñez, el control del arquero al córner, clara, clara, en dos minutos para el Lobo. Acuña en el segundo palo, viene el centro, otra vez al primero, la sacaron, gol, 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 gol de Gimnasia de Jujuy, Luna de vuelta, le pegó el primer palo, el rechazo tomó altura, la agarró Loesbord, tenemos 11 minutos, arriba el Lobo en el norte, 1 a 0, con el tomba. Tutari, marcador abierto, con un signo de pregunta, 1 a 0, solo gana Gimnasia, gol de Loesbord, la tocan para Borguelo, por atrás pasa Formica, Formica, viene Formica a la larga para Figueroa, gol, gol, lazo del tomba de Godoy Cruz, se encendió Figueroa, le dio en el ángulo casi 10 minutos, el partido 1 a 1 por Figueroa. Desperdió Franco, le pegó Luna, pelota para Raya, escapó y tiene el gol, viene a Raya, 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 el arquero, la sacaron justo, como altura la pelota, gran intervención de Raya, casi el 2 a 1. Bueno, qué bien le hizo a Raya, qué poquito le faltó para convertir un golazo. Formica, en el camino, Yuvalet, no se puede con Ramírez, viene Ramírez, recupera, sale David, le pica a Carrance ahí, a Raya, la cambió Bárbaro para Gómez, qué pelota que sacó Ibañez, pelota de gol, sacó el arquero al córner, se filtraba contra el palo, el balón. Ahora para Borghelo, el cambio se lo come Mateo y ahora pierde con Ramírez. Yuvalet, buena para Carranza, acelera Carranza, viene Calandria picando, Calandria picando, Calandria, 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 Calandria... ¡Gol! De gimnasia de Jujuy, picó Calandria, le pegó al arco, salió por un costado, le dio Raya, 28 al 18, marca el segundo, lo discute el Tomba, lo gana el Lobo, 2 a 1. ¿Qué discute Dodoy Cruz? Posición adelantada a Raya. Muy buen ataque, Ramírez, Carranza, Calandria, y cuando parte el disparo de Calandria, Raya estaba adelantado. Tienen razón los defensores de Dodoy Cruz por enojarse, error del asistente número 2, debió haber sido invalidado este gol de gimnasia, que gana por a Raya 2 a 1. Caruso, Correira, abajo de Borghelo, se va, se va, se va. Roja para Debo, el ingeniero deja su equipo con 10. Se queja Debo, que había sido amonestado por una entrada durísima a los 24 sobre Caruso. Y ahora ve la roja por esta otra acción al límite. final de Raya, a ver si lo liquida el equipo norteño, lo perdió, no se puede creer. Señoras, señores, final del juego. En el norte, 2 para gimnasia de Jujuy, 1 para Dodoy Cruz, los mejores. Ibáñez Ramírez, a Raya, el partido lo ganó gimnasia. Se van muy enojados, Daniel. Sí, porque hay que llorar el fútbol argentino. Lamentablemente hay que ser así, muchachos, hay que llorar el fútbol argentino. Sí, porque sí, porque estoy un día haciendo tiempo y de para adicionar 4, esto es increíble. La verdad que luego de tal partida lo perdimos ahorrando la cancha. Si vos armas un circo una semana antes de jugar un partido y te quejas, obvio que después los árbitros...